¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 armas del Teiri hay muchos minutos así que vamos a ver por aquí el que hace se para aquí en medio, que hace se pone a marcar enemigos antes de verlos este tío lleva wallhack y va a traer a las paredes mira que casualidad donde hay de apuntar con el sniper había uno este se ha puesto a comprar también bueno eso necesito verlo a cámara lenta necesito ver ese tiro a cámara lenta porque ha sido un poco ha sido un poco sospechoso vamos a ponerlo a la mitad de la velocidad normal ese le mata perfectamente y ahora recarga y antes de apuntar remata ahora este es el tiro bueno mira va a través de la pared vuelve y pone la mira completamente fijado en el cerebro del señor bueno a ver puede ser un tiro con suerte o es muy bueno el tío ya 14-15 que tampoco es tanto lo de antes si ha sido wallhack pero esto ya ya ahora se queda quieto en medio del campo y le aparece por ahí y lo mata la pena es que se ve un poco borroso como ve un poco borroso no puedo jugarlo bien deslotea deslotea se va por el matar sigue sin encontrarse a nadie ya por aquí ha matado a alguien no sigue sin encontrarse a nadie siguen corriendo empieza a coger aquí altura se para está intentando marcar gente por ahí arriba son los que tienen marcado que tienen que matar tumbándose con el sniper mocha en la cabeza directa ese tío mocha corriendo al otro uy 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 que ha tirado a dos así sin más ¿sabes? ya por ahí no vuelve a subir madre mía ha quedado 40 personas vivas se va quedando quieto aleatoriamente en medio de la partida en medio del descubierto eso no lo hace nadie a ver que se va a poner interesante que ahora matan a su compi le tiran un C4 todo 100% a la cabeza ese señor confirmamos al otro le atira un C4 encima sin verlo y le va siguiendo a wallhack mira este tipo lleva un wallhack que ve a través de las paredes pero descaradamente rata cazada primero fue lo del hangar y ahora es esto este señor mínimo mínimo un wallhack seguro ve a través de las paredes o sea el tipo viene tira el C4 el C4 se ve esto es normal se echa para atrás para ir el C4 pero ahí todo la cabeza directamente tira un C4 a ciegas sobre un señor que le tira el suelo le tira se le gira el cuerpo directamente al de la izquierda lo mata le tira C4 en otro no se ve nada con las plantas acaba de tirar el C4 detrás de la piedra el tío puede seguir detrás de la piedra o irse por detrás de la casa por la izquierda pero que hace se mete por las plantas sigue por las plantas sigue por las plantas y ya le apunta la cabeza al tío en una fracción de segundo en una fracción de segundo ya sabe que el tío está por ahí a través de las plantas y va por él y lo mata y ya sale apuntando o sea esto es ver a través de las paredes o sea va directo por él y aquí ya está empezando a apuntar cuando sale de la planta esto es un wallhard vamos a ver si hay otro combate ya lleva el pavo 20 kills y ese movimiento que le ha hecho la mira de boom me bajo y pulso de cirujano perfecto según andaba el tío si la mira la mira le va fijada al tío pero como va en carrera el aimbot no corrige el tiro lleva aimbot también a la cabeza también todo lo que da es cabeza todas las kills que ha hecho sale el iconito de la calavera aquí a la izquierda es todo cabeza ya sabes que tiene ahí abajo esto es aimbot esto es aimbot descarado el tío se está esforzando en disimular porque le están expectando pero lleva un aimbot terrible pero el pavo este lleva un aimbot enemigos en la zona el típico multijat todos llevan lo mismo un cheto que te descargas te pone bueno bueno y esa mocha ya y esa mocha ya que acaba de meterla el pavo de la montaña de atrás venga vamos campeón pizza corta no te lo crees ni tú venga hombre al que va en carrera ala mucho otra vez venga ahí 24 kills di que si se esfuerza en disimular corre a revivir a tu compañero madre mía y detiene a 6 personas expectándole normal normal socio me ha llevado con el nip pero hermano ya sabe que hay espérate que viene otro porque va para allá va a lotear de nada más que quedan 20 y seguramente no ganen la partida el imbécil mira acaban de tirar uno de sus copies mira mira eso mira que mocha mira que mocha de aimbot más clara no vais a poder ver gente mocha 100% de aimbot lo pongo hasta cámara lenta un poquito no mucho vale o sea fijaos lo que va a hacer ahora va avanzando ve que le tiene a tirar un compi mira 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 zas el que no lo haya visto claro lo voy a pasar más a cámara lenta todavía el de este no que no me interesa no se si lo he echado para adelante o para atrás la verdad creo que no aquí es cuando empieza a sacar el sniper vamos a echarlo para adelante más para adelante aquí se viene la buena es que fijaos pasa la miradera al cielo shum para abajo y se queda congelada ahí ni siquiera baja la cruceta hacia la cabeza del pavo se queda congelada ahí y a su cabeza o sea es que es brutal esta kill esta kill es brutal y a velocidad normal es más brutal todavía eso bot me la mira por arriba y me hace pam muerto eso es un aimbot como una casa como una catedral de grande hay que mi compi le están reviviendo no pueden tirarme el tío se queda quieto o sea acaban de meter una mocha y a su compañero acaba de matar a un tío a su izquierda y el tío que hace una persona normal jugando se acerca a las piedras para cubrirse o se agacha para que no le metan una mocha este tío como ya les está viendo con el hack a todos a través de las paredes donde están que hace se queda de pie como dios que me disparen ya sé donde estáis no me van a dar nadie no molesta ni en cubrirse ahora cuando ya vea uno se agacha venga todo en la cabeza todo en la cabeza y ahora se sube en todo lo alto ahí admiradme se la ha tirado y a por él es un cheto descarado mira aquí hay enemigos marca dentro del hangar ya venga como sabes que hay alguien dentro del hangar si no asoma madre mía le va siguiendo a través de la pared de arriba mira como le apunta a través de la pared más claro más claro el agua algunos dirán Tyson no era necesario tirarse tanto tiempo con este es normal ya pero es que de verdad es que luego hay gente que dice que son pros vale pero es que yo creo que si ya después de todo lo que os he enseñado y después de ver esta kill no me decís que el tío no lleva cacota es que sois retrasados mentales yo os lo digo pero con toda la razón del mundo siguiente concursante Spidian vale vale está jugando en solo vale correcto pero aún así es wallhack aunque solo lleve 5 kills el chaval será malísimo será nuevo no tendrá ni puta idea de jugar habrán dado palizas y habrá dicho que hago en mi triste vida me voy a poner un hack para sentirme más hombre más machote yo creo que es eso porque esto es un manco utilizando wallhack porque mira se le oye venir se le oye abrir la puerta al malo vale ahí estamos todos de acuerdo pero cuando tú oyes a un malo venirte por esa habitación y sabes que la puerta está ahí a la derecha vale la puerta está aquí cualquier persona normal del mundo entero se pone directamente a apuntar a la puerta a esperar a que el tío asome este señor ¿qué hace? le va siguiendo a través de la pared eso es de wallhack ya está sabe que el tío se ha ido y se pone los escudos y sabe que se ha escondido ahí y va directamente apuntándole y va por él wallhack como una catedral típico cheto con la cuenta recién comprada utilizando el m3 etc es que no sabe ni lotear ese ascensor no funciona mira que viene otro y se pone a mirar a través de la pared fíjate que le está mirando a través de la pared si es que no se corta un pelo si es que es un noob mira como anda mira como se mueve si es que es un puto niño rata que no ha jugado ni su puta madre al Call of Duty en su vida en su vida ha jugado al Call of Duty en su vida ni a un videojuego ni a un shooter se ha puesto hacks para no que se luego ir al patio del colegio con sus amigos al parque al jardín y cuando diga a sus amigos el otro día maté a 4 él sacar una captura con una fotito con su móvil en la pantalla mira victoria partida ganada he hecho 14 kills no soy tan malo pero si eres un mierda mira es que sale apuntando pero si eres un mierdecilla eres un mierdecilla saca el sniper y apunta ahí a la pared que pasa quien has visto ahí en la pared que ahora eso es una cueva ahí va mira 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 mirar mirar esto es de aimbot barato vale esto es un aimbot barato que se llama hay varios tipos de hacks están los chetos tontos que son los que más solemos ver con su super hack de aimbot cual hack todo modo dios etc que pagan que son fijaos si son tontos no solo usan trampas sino que pagan una mensualidad por usar ese hack vale os decía pagan una pasta al mes por usar trampas pero este lleva la versión barata gratuita que la habrán baneado ya la cuenta y todo que es plan la mira va fijada el tío pero el cheto no puede corregir la bala ves dispara y la bala se queda atrás porque porque si tú apuntas a un tío que va corriendo directamente la bala se va a quedar siempre atrás hay que apuntar por delante hasta que no se para no le da y no puede corregir el tiro porque se le está el aimbot le está fijando a través del árbol y a través de todo el que apunta mira fíjate fíjate como el pavo se iba corriendo y la mirilla lo iba siguiendo encima es que el cheto de los malos fíjate como le el tío ha venido en línea recta por la montaña ahora y se ha llevado la mocha porque le estaba viendo a través de la pared siguiéndole descarado rata cazada un subnormal pero completo de libro tonto picha corta mira mira como le va fijando la gente a través de las paredes el nivel de descaro de este hombre fíjate que casualidad mira ahí aparece y es que no le da porque tiene un aimbot barato fíjate como la mira no para de hacer parece que tiene parkinson que es un abuelo de 80 años con parkinson pero no es un niño rata en su casa con un aimbot barato en fin no vamos a perder ya más tiempo con este gilipollas van 22 minutos de cazando chetos en guardón entre uno y otro como estos muchísimos más ejemplos ahora que ya me ha vuelto la peluca y el mazo señoras y señores habrá muchos más episodios de cazando chetos volvemos al episodio semanal será los fines de semana y ya sabéis dejar vuestro like y hasta la próxima y estos subnormales espero que les que sufran una fisura anal como mínimo yo que sé